Juan Pablo, tenés que venir con tu propia silla Te tenés que traer tu propia silla Yo trabajo preparada Bueno, dale Bueno, gracias por venir Gracias por venir La idea es Cuotarnos aquella que Hemos terminado el libro Hemos sacado el libro Acá te vendí la formada No, no hace falta Tú me escuchas, ¿verdad? Sí Yo voy a gritar Yo voy a gritar No te preocupes Bueno, la pasión es que vamos a cerrar un libro Con este fabuloso Incept que no se destruye La idea era Celebrar los 40 años de Club Modernos Antes que terminara Los 40 años de llamo de 41 Y Vimos que durante este año Salieron muchísimos Libros sobre Charlie Sobre Club Modernos Inclusive Todos los editores me decían No, no queremos más libros sobre Charlie Porque hemos sacado ya varios Y son fruto de grandes investigaciones Acerca del Club Modernos Entonces, bueno, yo no investigué nada Y no investigué nada Este libro Este no es fruto de ninguna investigación Sino de mi experiencia con Charlie En Nueva York De 1983 Y tampoco es un libro Que tiene un fundamento Puramente musical Como los libros que han salido Donde se habla de cada nota De cada instrumento De cada obra de grabación Que hizo Charlie Inclusive Hay algunos que se meten En la mente de Charlie Y dicen Que es lo que estaba pensando Cuando hizo un tema Estaba grabando un tema Y hizo un tema Y es pintado Pero bueno Charlie nos fue a buscar Lo van a grabar en el libro Y Nos fue a buscar Y nos juntamos Por todo el periodo Que él estuvo En Nueva York Grabando Club Modernos Entonces yo tenía Una experiencia De primera mano Y anecdótica Porque no Es un No me voy No es un conocimiento musical No No puedo hablar A ese nivel Porque no sé música Pero puedo hablar Como amiga Lo que pasaba Lo que hacíamos Donde íbamos Que conmigo Toda la historia De Qué es lo que recibió Charlie Cuando llegó A Manhattan Y qué es lo que lo hizo Volver cambiado Porque Charlie llegó Desde un Buenos Aires Que estaba en plena ebullición Por la recién Llegada democracia Y Le impactó enormemente Llegar a Manhattan A New York En una Se Le voló la cabeza Así Es de No puedo Ponerme en eufemismo Se voló la cabeza Y esto lo empezó A inventar Para hacer El disco Que es la bisagra En su carrera Y pienso Visto desde allá Visto en nuestra perspectiva Es un disco Bisagra En el rock Y es un disco Bisagra A nivel Latinoamericano Porque él fue El que tiró Esta pelota De click moderno Y cambió Todo el rumbo De la música Como venía Entonces De ahí surgió La idea De hacer el libro Yo leí Tantas cosas Algunas de ellas Eran Simples Recortes Pegados Desde la internet Y otras cosas Eran realmente Unas investigaciones Musicales Muy profundas Y entonces Yo dije Bueno Voy a contar mi historia En honor a Charlie Que es mi amigo Desde Antes de vida Y En honor A los 40 años Del disco Me tocó acompañarlo Me hicimos Las fotos Polaroid Que fueron Media Y yo Le hice maquillaje Le hice La puesta A Charlie Me encantaron Ahí estaba Entre sus Fotos Favoritas Entonces Dado eso Empecé a contar Todo lo que era Nueva York En el 83 Qué es lo que le pasó A Charlie Cómo era Cómo se vivía En Nueva York En el 83 Para que tuviera Ese input Que lo terminó Saliendo del disco A su vez Aquí En Buenos Aires En el 84 Tienen Los archivos De lo que pasaba Aquí Que no fue Muy bien Recibido Porque no muchos Entendieron Incluso los fans Como los periodistas Quedaron medio descolocados Cuando escucharon el disco Y cuando vieron el cambio De Charlie Que venía desde la parte Estética Hasta la parte más profunda Entonces Este es mi testimonio Nada más Yo hice eso Para Preservar la memoria De lo que fue Charlie En Nueva York En 1983 Y el resultado Clic por datos Es el show Bueno Gracias por venir Hay más videos Vamos a charlarlo un ratito Después Hacemos un break Para tomar algo Que hace calor Y después Tenemos dos videos más Otro de Charlie Con ustedes Ahí presentando La película Lo que vendrá También en el 87 En marzo Con fan de Irado Y Hugo Soto Creo que No Y Hugo Soto Gustavo Busquera Que es el director Y tenemos otro De diez minutitos Muy interesante Del que vimos antes De Charlie En el estudio 13 En los 90 Pero Charlie En una banqueta Y la gente le hace preguntas Y es muy gracioso Interesante también Esas preguntas Yo soy como fan De lo bizarro Siempre digo lo mismo Este Bueno Lo conocí a Charlie A los 9 o 10 años Lo fui a ver En la presentación De Cris Modernos Con mi tía Y mi tío Era chiquito Y Y desde ese momento Empecé a coleccionar Todo lo que veía De Charlie Sobre todo Reportajes ¿No? Notas Tengo muchas carpetas Con esa información Y Y me parece interesante Rescato estas revistas Clase B Tipo revista Ahora Así Antena Algunos saben De qué hablar Y otros no ¿Por qué? Porque hay periodistas Especializados Que saben Y es un placer Hablar con esa persona Porque hablan del mismo código Hace ratito Nos llamaron de radio Como en la ciudad También Una persona fan de Charlie Periodista Hablábamos Super bien Pero cuando no está Esa información Le preguntan Boludeces Y en realidad A mi criterio Hace resaltar Que sacan Una parte de Charlie Que no es la parte Este Digamos Que más conocemos O que más se conocían ¿No? O sea Le preguntan Charlie Que te tenés el bigote Que Charlie Sos homosexual Y ahí aparece La brillantez De Charlie Que responde Que tiene manos A de él Sin ser él Por ejemplo Y otras cosas Que de otro modo Por ahí no podría Hablarlo Porque un periodista Especializado No lo va a contar Esas peloturas Para mí Es un grupo rico Y en relación A las carpetas Del año 83 Hice la segunda parte Del libro con nada Que es la parte De archivo La parte de reseñas ¿Cómo fue recepcionado el disco? Hoy Será uno de los mejores Discos del rol nacional Pero en su momento Para periodistas Especializados Y copados Y que sí Y otros no Para una gran parte Del público Cuando presentaba El trix moderno Le cantaban Que vuelva su género Que vuelva su género Y cuando hablaba De mayor Lo chiflaban Había toda una cuestión Que hasta hoy La podemos seguir viendo Esa persona Como cuestionada No entendida En el tiempo Y con montón de avatares Que me parece Que mi idea Era Bueno Que esto no se puede perder Esto no se puede perder Hay lotes Que sinceramente Se la ponen En el mercado libre No existe Porque no hay Una conciencia De coleccionistas Revista TV Guía Revista No sé Eso Por ejemplo De recortaje de Charly Y no te cuenta Esta cosa Que tiene con el público Que hay gente Que pagaba Para ir a escupir Para tirarle cosas Así que Esa parte Me parece Como también Bueno La parte de Ada Genial Porque aparte En primera mano Y la otra parte Es el corresponsal En Buenos Aires Como se vivió Siendo yo chico Y bueno En material de archivo Como se recepcionó Del disco Y siempre Yo lo que hago Es valorar La palabra de Charly Me parece que Yo ahora voy a parafrasear Algo que no me sale Pero como lo dice Charly es una genialidad Yo digo Es como si hubiese Leído y estudiado filosofía En realidad Tuvo mucha calle Y dice un montón de cosas Que son Para leer Y releerlas Veo un poco de bronca Que mucha gente En su momento No tuvo esa conciencia De archivismo Hablar con bebé David En algún momento Para Charly Cuya En el libro Que también Convoqué Y hablé con mi padre Marzulio Y me decía Que grabaron todo El ensayo De Dios y Generis Seguramente A Ari Y otra gente También habló El historialismo Dos horas Medias Dos horas cuarenta ¿Qué pasó con esa cinta? Y no sabíamos Qué hacer No había lugar Para guardarla Las quemamos Probablemente Las quemaron Como se quemaron 300 películas Que no sé qué No sé cuánto El tema En el diario de Brunes ¿Querés decir algo? No Y Bueno Y ahí Rescato la palabra De Charly En otro reportaje También medio perdido Dice Bueno ¿Qué es la normalidad? Si la mayoría de la gente Haría cosas Que se consideran anormales La mayoría La mayor cantidad de gente Haría esas anormalidades Lo normal Pasaría a ser normal Y lo normal Dejaría de ser normal Para darle lugar A la normalidad Dice ¿Qué está diciendo? Le dije Guau Esto es Nietzsche Y cosas así Que son muy alucinantes Cosas no tan filosóficas ¿No? Como notas De la revista Pelo Que salía titulada Ver que tenemos miedo Del fracaso Tenés 10 años 12 años 15 40 De la revista Pelo Y está bueno Te abre todo Otra puerta Bueno Ustedes le van a decir Que también son aliados De Charly Y vamos a hablar De lo mismo Bueno Y le quiero dar Una palabra a Osvaldo Que él cubrió Hizo varias entrevistas A Charly Lo entrevistó en la casa Y tuvo un momento Muy fuerte De presentación De Clicks Modernos Donde Le suspendieron la gira Charly La hacía perseguido Para revista Pelo De la tapa Bueno Escribió Osvaldo Y tiene muchas cosas Para contarnos Así que Bueno Y escribió el prólogo Del libro Que era la persona indicada Que vivió toda esa época En una de las plumas Que más se destaca La revista Pelo Y la de Osvaldo Por supuesto La lástima Que no filmaba Esa es que está filmada Pero hay otras Que no están filmadas No sé por qué Te podemos preguntar ¿Por qué no se inspiraba A filmar las notas? Yo tuve 3 años En Página 12 13 Y siempre Aparecían filmadas Pero bueno En esta década Bueno Muchísimas gracias Por invitar Muchísimas gracias Por hacer este libro Y dejarme participar Por un cachito Sobre todo Tratamos el Charly Una persona Música Un artista Gigante Al cual Creo que todos Admiramos muchísimo A mí En lo personal Fue el Música Que me abrió la cabeza Porque sus letras Siempre me parecieron Terriblemente impactantes Me cambiaron la forma De pensar De que soy generis Mi primer vínculo Con él fue Creo que A los 15 años Que le pedí un autógrafo No me visitaron En el Bruna Park Me la acerqué Y le pedí un autógrafo Y él estaba Ahí entra la gente Y después Y después Tuve La oportunidad Cuando empiezo A trabajar En la revista Pero Entrevistarlo En muchísimas oportunidades Porque quería saber ¿Por qué no se firmaban las notas? Porque no trabajaba Casi nadie en Pero Éramos creo que dos personas Entonces no quería Si no hubiera aparecido Todas las notas Firmar por las mismas personas Cuando se decidió Empezar a firmar Yo me acuerdo Yo tenía tres nombres O sea Llegaron tres personas Yo era Osvaldo Marzullo Era Néstor Frey Que figuraba en el staff Y era Gabriela Martini Que era la que hacía La página De chisme Te pagaban tres saldos No, ojalá Pero bueno Después Cuando empiezo A trabajar en la revista Tuve oportunidad Hace muchas No tras el Charlie Y la verdad Que era un placer Y vos decís De las cintas De las cosas Que se borran No había memoria Yo no tengo los cassettes De aquellas notas Me tienen que matar mucha gente Pero no tengo No guardé nada ¿Por qué? Pero te explico por qué era Porque Yo pensaba A la semana que era Le daba otra nota O sea Siempre ahí Te iba a ver una vez más Entonces Los cassettes se borraban Además no tenía guita Para pagar los dos Y no te pagaban Para hacer placer Pero bueno Después con Charlie Vivió una experiencia Bastante particular Yo iba con él Con el hermano Cuando fue el accidente Que falleció Quique Y A partir de ahí Como con Charlie Se dio una relación Muy Especial Me acuerdo que El día del Velatorio La noche del Velatorio Yo cuando Me iba Yo me había hecho llevar Me llevé con un amigo Que me armó En el auto En el asiento De acompañante Con la especie de camisa Yo estaba Golpeadito Y todo vendado Parecía la mumia Y me acuerdo que cuando salía del velatorio Justo estaba Y recuerdo siempre Siempre El abrazo Que me dio Recuerdo el abrazo Que me dio Me acarició así la cabeza Y nos quedamos un momento Yo estaba medio Muy amado Muy shockeado Y me acuerdo que me dijo Cuidate loco Cuidate mucho Y Fue muy fuerte Y lo recuerdo siempre Ese momento Y lo recuerdo porque Como dije alguna vez Charlie es el sobreviviente eterno Y Creo que Que él Aprendió muy bien A cuidarse Y Que me lo hayan hecho Me sirvió mucho En aquel momento Charlie era El placer de los periodistas Para entrevistarlo Porque Primero Yo recibo Miraba ahí las notas esas Y La lucidez que tiene la respuesta La frase O sea Para los periodistas Encontrar a alguien Que te da títulos Que con sus reflexiones Te mandan los títulos Que facilitó todo el laburo Y Charlie era Que se juntaban Usaba así las piernas El paso Siempre fumando Y Cuando él Te hablaba Por los momentos Te miraba Por los momentos Miraba por otro lado Cuando él quería Que vos Que una frase De no te pasara Desapercibida Te creabas los ojos No hay lugar Con el fracaso Esa es la atención Mirá No hay que Le olvidar al fracaso Si Presta atención Claro Después parece Que se hablaba Dijo Y te daba Oye Pero en ese momento Cuando él quería Que una frase Te impactara Terminaba los ojos Charlie Y Bueno Me encanta Que estén haciendo esto Me encanta Que hayan Sacado un libro Ada Tus fotos son maravillosas Alguna vez Lo tenía que decir Y Facu Lo tuyo Haciendo este laburo De investigación Tu laburo Sos una especie De arqueólogo Del rock Por llamarlo De alguna manera Y la verdad Que es buenísimo Para las generaciones Que vienen Que vienen Que siguen Que tengan ese Ese testimonio Porque ahora Como es muy fácil Vos lo decías Muglias Y está Pero todo lo que era De aquella época No está Ni siquiera Yo tengo la colección De la revista Pero por ejemplo Pero bueno Chicos La verdad Que es un gusto Estar acá Y si Quieren preguntar algo De aquellas épocas De Charlie Yo tengo una pregunta Para cada uno Y después Hacemos circular La palabra Está en el libro Cosas Como yo digo Todos los que Hablamos sobre Charlie Y nos atrevió a preguntar Por ejemplo Cuando Charlie llegó A Nueva York Hablaba inglés Sabemos que no usaba La tarjeta de crédito Cómo pagaba Ese tipo de cosas Que a nosotros Aliados Fans de Charlie Nos interesan Está Ador Moreno En el libro Sí En el libro Yo lo cuento A mí me sorprendió Un poco Pero no tanto Porque Yo sé que los músicos Tienen un buen oído Para los lenguajes Extranjeros No solamente Me pasó también Con Javier Martínez Que llegó a mi casa Y hablaba No solamente Al nuevo inglés Sino que hablaba Que era Con el acento De Brooklyn Por ejemplo Es un acento De los puesteros Pero Este Charlie Lo que hablaba Hablaba lo necesario Para hacerse entender Y para entender Lo que estaba Buscando De la ciudad Porque Porque Él es Que empezó a investigar Inmediatamente No sé Que era un solo momento Quieto Andaba de un lado Otro Me cansaba un poco Debería obligar Debería obligar Escaparme Debería obligar Escaparme Haber sido El mío El rato Este Recorríamos La ciudad De arriba Abajo Y él Se hacía Intentar Perfectamente Con la gente Él Llegó Aprendiendo Clas Él Lo que me dijo A mí Es que Había tratado Con una profesora Pero la profesora Se cansó Porque es probable Que Es probable Que él Le tratara De despeñar Pero me dijo Que lo que sabía De inglés No había aprendido Básicamente Los discos Los discos Especialmente Porque como Se sabía De ello Se sabía De ello Todas Los temas Y las La forma De hablar De los De los ingleses Este Llegó realmente Como bastante Bastante Achispado Para hablar De inglés Yo no tenía necesidad De traducir Además Muchas veces Me traducían A mí Y me decía Yo me entiendo Como vos Haces un montón Que estás Haciendo Hace un montón Que estás Teniendo Y ellos Me decían Pero bueno Yo no tengo La de tu cabeza De Juan Y yo O sea También No hablo Escuchando Hablar El portugués Creo ¿No? Hablo Portugués Muy decente Y canta En inglés O sea Que estaba Todavía No No Él llegó Ya 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 Dominaba Todo Ya Dominaba Todo El primer día Que llegó Allá Te daba Cuesta De que Había tomado Por asalto Manhattan No Nueva York Entero Pero la isla La había tomado Por asalto No sé Ojalá La gira de clics modernos ¿Sufrió avatares, persecuciones, cancelaciones, acuerdas algo de eso que tuviste en su momento? Me acuerdo Hubo problemas en Catamarca Después una parte del público Cuando empezaba a publicar Y Charlie lo respondió Después hubo problemas en Córdoba También Hay que hacer un poquito de contexto El interior del país En aquel momento Era como muy tradicionalista Y Charlie era muy disruptivo Entonces No era fácil para todo el público Asimilar eso Entonces Charlie Cuando hacían sus movimientos asexuados O cosas por el estilo Era como la gente Los más ortodoxos O clásicos Por llamarlo de alguna manera Tenían una resistencia muy marcada A ese tipo de cosas Y empezaban a hostigarlos ¿Le pasaba también a algunos otros grupos? Virus por ejemplo Había otras bandas que tenían Sí Quería preguntar No Quería decir Que Venía haciendo Por todos los otros videos Pero después una funcionalización Y la cara Tenían cortesarias Y no tenían a fondo al público Vení, vení Y decílo acá Por el micrófono Porque ya se pierda ¿Qué están los bandos? ¿Es un monito? ¡Oh, me da el monito! ¡Tanto tiempo! Si... 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 Hubo problema... Era, además... Pero me suspendieron la gira... Si... Una parte de la gira... Yo me acuerdo que en esa gira a mí me mandan por la revista al tramo final que era en Paraná, creo que era en Diciembre, tocaban en Paraná. Y estaba... Había montones de problemas. Tanto que... Cuando llegan... Esta anécdota es muy graciosa. Conoce todos al pueblo Pierre. Que menciona el problema. En esa época laburaba con... Estaba en esa parte de la gira. Había un montón de gente trabajando en la gira. Era cuando tenían seccionado de músicos, ¿sabes? Estaba con gira y todo eso. Y... Cuando llegaron a Paraná... Eh... Estaban ocurridos... Algunos se fueron a la pileta... Y... El melingo y algunos más... Se fueron con... Alquilaron unos mojitos. Y... Y... Con tanta mala suerte que se cae... Terminan el hospital... Con el brazo todo vendado. Y el gordo Pierre, cuando lo ve venir... A un melingo todo vendado... Esquerro y... Dijo... No puede ser tanta mala suerte... Y se tiró vestido a la pileta... Hay que sacar la mala onda... Hay que lavarse la mala onda... Y... Sí... Fue como muy accidentada... Era una banda... Descomunal... Una banda descomunal... Sonaban... Era increíble lo que sonaba... Yo estuve en el recital... Me acuerdo... En Paraná... Y... Era una aplanadora... Que pasaban por encima... Sonaban... Y entre... Los hits... De base rítmica... De la... De la... De la... De la... Una pregunta... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo... Más que nada... Es una reflexión... En el que está viendo cómo hacer la pregunta... Y no... Todavía no encuentro la forma... Ah... ¿Para qué? Uno cuando piensa en mi poder a la noche... Eh... ¿Pienes un disco de neoyorquino? Y en realidad está muy lejos de ser un disco de neoyorquino... Es un disco muy argentino... Lo que pasa es que Charlie por ahí... Ya venía con eso en la cabeza... ¿No? Porque... Se volvió con San Luis Sal... Recordemos... En los que estuvo a ver... Nos estamos preparados... Mucho antes de este viaje a Neoyorquino... Quizás... Estuvieron inspirados... O influenciados por un viaje anterior... En Neoyorquino... Quizás era eso... Y los temas... Es un disco que... Que... Quizás es el último gran disco... Enteramente casi político de Charlie... Eh... Que habla de la reflexión... Cuando uno escucha... Que estoy verde... O... Que no siguen tanto abajo... Que es alegre... Arritmo... Irritmo... En realidad... Lees las letras... Y hablan de la represión... De... Bueno... De milicos... De desaparecidos... Del exilio... Del exilio... Claro... Digo... Hay muchas cosas... Que nos permiten a una Argentina pasada... Pero que estaba ahí nomás... Y en realidad... Están hijos de ser un disco... Alegre... En el contexto... Así... Obviamente... Estamos todos fijando la democracia... Pero... Es un disco pesadito... En realidad... ¿No? Yo quisiera saber... Porque quería preguntar a Ada... Que se me escapó... Ada... Bueno... Ahora ya se fue... Pero... De qué forma... Nueva York... Influenció... Para el resultado final... Qué le aportó... Qué cositas le aportó... Qué cositas le aportó al disco... Para... Más allá de... No soy un extraño... Que... Puede aportar ya... ¿No? Pero qué cosas le aportó... Al disco... Nueva York... Que no tenían que ver... Con Buenos Aires... Específicamente... ¿No? A mí me parece que vos decías... Que es un disco... Oscuro... En algún sentido... Muy político... Pero que no se lo vio así... Porque acordate... Lo que decían... O por ahí... Que es más joven... Que no lo vivió... Que rescatamos de los archivos... Se le tildaba... De que... Se había cortado el pelo... De que se había... Hecho blando... De que no tenía compromiso político... Que hacía música bailable... Por lo menos tan salí... Que era un tema ampliado... Creo que eso es lo... Lo rubio y el kilo que tiene... Esa cosa más pop... Fíjate que en ese año... Salió... La chica... Se desimiló... Bueno... En el 82... Una cosa más pop... No una cosa rapera... ¿No? Y me parece que... Esto que vos decís... Esta lectura que vos hacés... Que nosotros también... Algunos fans... Periodistas le hicieron... Pero mucha gente no... Se perdieron... En que... Esta cosa muy argentina... Y nos hace inundante... Querer escuchar... Lo que... Ya escuchamos... Entonces... Que hicieron... Una cámara libre... Y al escuchar... Una batería electrónica... Ya... Viste... Se cerró... La resistencia... Lo nuevo... Al cambio... Y se perdieron... De hacer esta lectura... Que vos hacés... Me parece... ¿Quién te parece? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... Que le parece que... No sabes si hay mucho... New Yorkino... En el disco de... De... Clicks modernos... ¿No? Que no... Ah bueno... Si... Que eso es una cuestión... Como más política... Que no... Ayudame... No... 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 Digo... ¿Qué le aportó... Que le aportó... Nueva York... A... Clicks modernos? ¿Qué sentías vos... En ese momento... Que le aportó... Nueva York... Al disco? Porque hay muchas cosas... Que estaban compuestas antes... Digo... ¿Qué le aportó... Nueva York... A Charlie... Para hacer... Clicks modernos? La ciudad eterna... Porque... Hay una de las... Hay una cosa... Que Charlie... encontró. El impacto de ir de un lugar donde recién comenzaba la democracia, donde hasta ese momento, yo no sé la edad que tenían ustedes, pero hasta ese momento no entraban discos, no entraban películas, no entraban libros, todo lo que sabíamos era una cosa como una nebulosa de la gente que viajaba y nos traía un mensaje de lo que estaba pasando en el mundo. Argentina estaba totalmente cerrada, ya desde la época de Cervita Penón en adelante hasta la caída de los militares, fue un momento de totalmente, estaba totalmente cerrado como estuvieron en el Kremlin en los 60, no se sabía nada, estaba prohibido poner discos en inglés en la radio, todo ese tipo de cosas, o sea, todo lo que hacíamos era a fuerza de voluntad y de salir adelante. Lo hacíamos con alegría, no era un sufrimiento y una lucha atroz, era el peor de nuestra salvación, para Chávez también no era. Entonces cuando él llega a Nueva York, la gente en el 83 con el tema de sacarse de encima toda la represión de la cual venía, y entonces cuando llega ahí de Nueva York, es un impacto en el momento que estaba Trinze, en el momento que estaba David Bowie, todo eso estaba pasando en el barrio donde él vivía, Madonna grababa ahí, estaba todo, estaba todo en su adolescencia, como nunca más estuvo en Nueva York, porque ese fue un momento también en Nueva York, que después también se empezó a caer, inclusive en Nueva York, pero en el momento en que todo el mundo vio a Nueva York, así como los argentinos vivían, porque se había, se acabó de decirme el rastre de la represión, también iba gente de todo el mundo para expresarse, porque ahí estaban pasando cosas. Entonces una de las cosas que pasaban era la música, y estaba, esa música estaba permeada de todo lo, de toda la parte de libertad con respecto a lo que estaba pasando acá. Entonces cuando Charlie fue, el el impacto que recibe, cuando recibe cambiar el sonido del disco, porque a mí nunca me había hablado de nuevos tragos, él estaba haciendo, en toda zona una cosa que estaba en, estaba en la posición y que Charlie estaba pescando cosas que pasaban en el éter. Entonces cuando él ve la palabra que le hizo en la foto, ahí decidió cambiar el nombre del disco, cambiarlo es una cosa a decir, eso era muy tenueva lo que estaba mostrando, como que quedó nada más que en el tema eso. Pero desde todo lo que estaba pasando, justamente en el lugar donde se había ido a vivir, que era un cuadro del parque Washington, donde estaba pasando todo, porque no mismo no pasaba en New Jersey, ni en Connecticut, todo eso estaba pasando ahí alrededor de donde vivía, siempre con su gran impresión, Charlie, se fue vivir al medio del ombligo donde estaba pasando todo. Entonces eso tenía que cambiarlo, y eso es el que tenía que ser reflejado del disco, porque antes de que ese disco no había nada aparecido, por más que esa autoralla griega que era en Los Ángeles, no sé qué cosa, no sé si se pudo probar, no sé si se pudo probar que Charlie le había copiado. Yo sé que si de algún lugar salió eso, fue en Nueva York. Fue de la influencia, la influencia, la que se recibió con todo lo que estaba pasando en su barrio, y sinquiera tenía que viajar con ellos, salía de la casa y pasaba eso. Se salía de la casa y estaba eléctrico y le grababa el car, estaban los mamones, que estaban ya pasando el pan por un lado, la bronquia y por el otro lado, estaba pasando todo. Ahí, donde estaban. Con respecto al tema de los músicos, él grabó con tres, cuatro músicos, Pedro, Tapero, y le grabó con tres, cuatro músicos. Sí, sí, sí. La parte, en cuanto a ensayos y tipo de cosas, no sé si vos estabas al tanto, digo, si estabas ahí, los ensayos para la grabación del disco, decís con Pedro, con el Bratero, digo, ¿llegaste a ver algo de esos ensayos? O simplemente estaba todo tan armado que se grabó, en este se grabó el estudio, ¿llegaste a ver algo de eso? Sí, sí. Si estuviste en el ensayo del disco, fue directamente a grabar el disco. Si ensayaron antes de grabar el disco, o directamente entraron al estudio y grabaron y el disco se hizo en el estudio. Él venía con unas cintas, él venía con unas cintas, que había dado a mi casa, tenía el dolor de que la vida se la perdían, porque él estaba, este, tenía mucha fe en esa cinta, que había traído de Buenos Aires. O sea, lo que hizo fue recargármelo con el input que le dio Nueva York. Y ahí hizo los cambios, hizo la magia, el gasechante, y ahí dijo, vale, dio vueltas cinco mil veces y sacó el disco. Lo que pasa es que llevó a uno en un estudio, como Electro Lady, donde estaba Joe Blaney, que es un capo total, y que además le tenía paciencia ya, porque no con cualquiera lo hubiese hecho. A ver, porque vos decés que hay que tenerlo, hay que salir del mismo, ¿viste? Entonces todo eso iba sumando cosas para que el disco se potenciara así. No es que, viste, estaba en duda de lo que pasaba. Su gran problema era el baterista. En ese momento el baterista. Y en el día que él se recibió con la máquina, eso a él fue sobre la rueda. A él, no lo que simplemente mamó de lo que estaba pasando. Se asurrió con lo que pasaba y lo devolvió y le estaba dando. Para mí es muy bien fundamental. No porque yo haya estado, o sea, yo... Pero lo que pasa es que para mí es muy importante porque yo estaba ahí, vivía esto, viste. Todo el día estaba ahí, de 90 a 200 de los días, hasta que llegó a Soca, y inclusive cuando estaba en Soca, volvía ahí. Entonces, es algo que yo veía día a día. Y leía día a día y nos fascinaba. Y después desconecté y seguí mi vida de locura. Si has leído el otro libro, seguí mi vida de locura y cuando volví a Argentina, me di cuenta del impacto que había tenido el disco. Que no había sido una cosa aislada y que no había seguido con la otra cosa. Sino que eso había hecho un fiebre. Y entonces, muchos músicos y mucho el estilo y todo que todavía se habían movido alrededor de Cristóbal. Ahí me di cuenta cuando llegué acá. Pero en ese momento, allá no olvidé. Después de lo que grabaron otros discos, y yo me cambié otros discos, y ahí conocía esa marea. Ya el seratriz moderno había quedado para atrás. Inclusive, yo miré un día en el mercado, el disco en el suelo, que en hace tiempo, en los noventa, los vendían. Y pues nada. Ella dijo, pero yo, yo, yo estaba en los poleros. Y dijo, yo esto lo conozco. Ahí con un disco. Pero en ese momento todavía estaban vendiéndolo hacia el texto. Entonces, me di cuenta de que acá había pasado algo. Entonces, siguiendo la discografía de Charly, me doy cuenta cómo había sido el proceso después del crimen de la vida. Había un ángel, un después, definitivamente. En Charly le dijo, hay gente que no quiere decirlo. Este muchacho me hizo reportaje para la revista Viva y dice, es un quiebre en la carrera de Charly. Yo no me voy a poner a discutirlo. Pero es un quiebre en la música argentina mínimo. Y en la música, en español, también. Pero es un quiebre en su mente y en la escuela. Bueno, vamos a hacer un quiebre. Antes del quiebre, digo una cosita. Me hiciste acordar, yo tenía un cassette, cuando estuvo Charly en Radio Show AM. Y le preguntan, che, Charly, hay mucha diferencia entre Nueva York y Argentina. ¿Cómo se empezó a sacar de la risa? Y dice, sí, allá hay 110 a cada 20. Yo creo que es. Y ahí está, ahora está en él. Puedes ponerlo y Radio Show AM. Y es muy interesante porque me parece que Charly se sintió muy libre en Nueva York. Es un tipo esencialmente libre, que busca la libertad, que nunca la pudo tener, o tuvo un poquito. Y se sintió libre y podía mamar un montón de cosas nuevas. No sé si puntualmente música, pero sí un montón de otras cosas. ¿Cuánto tiempo duró la estadía de Charly en Nueva York? Y cómo era el día de Charly fuera del momento de grabación. Creo que se va a tener que repetir, ¿eh? ¿Escuchaste la pregunta de Freddy? ¿Eh? ¿Escuchaste la pregunta de Freddy? ¿Tenés ganas de responderla, Freddy, o no? Sí. Yo te traduzco. ¿Cuánto tiempo duró la estadía de Charly? ¿Cuánto tiempo duró la estadía de Charly en Nueva York? Fueron alrededor de cuatro meses, entonces. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses. Sí, cuatro meses. Pero antes de que estuvo, también pasó por Los Ángeles, ¿eh? O sea, vino a Nueva York. Grabó un poco, ahí conoció a Joe. Después el manager que lo quiero nombrar lo mandó a Los Ángeles. Y en Los Ángeles Charly no se sintió bien. Probó baterista y guitarrista y todo. Algunas guitarras quedaron, pero no se sintió bien. Y después se volvió. Y entonces cuando volvió de ahí, volvió ya directamente a mi casa, a buscarme a mí. Porque antes no habíamos visto más que nada en el hotel. Pero después ya me di cuenta de él que quería Nueva York. Ya Los Ángeles no le interesaba para nada. Yo no entendía porque a mí me pasaba lo mismo que él. Entonces yo dije, no, ¿qué te vas a volver? De acá, ¿eh? Ahí sí. Él le pidió disculpas a Joe por haberse ido en busca de otro futuro musical. A los Ángeles dijo, ¿no? Y encima, cuando lo llamó, pues hablaba por teléfono. Porque como no tengo unas horas en otro estudio, parten un poco en el Electrolay y un poco en el otro estudio. Y entonces en Elisabeth se tomó un poeta y se vino. Se vino y ya se quedó todo el tiempo oposible. Se giró en los y ya se quedó en la nueva zona hasta el momento de irse. Después volvió un montón de veces, volvió. Ya no, ya. Nunca más creo que nunca va a volver. Nunca va a volver. A mí me gustaría agregar lo que decía Ada del Quibre que representó. Dar un poquito del contexto de lo que era en aquellos tiempos el rock nacional. Ubiciendo más o menos que la pieza más taquillero, el que más inauguraba, era Juan Carlos Baglietto. O sea, había toda una onda muy testimonial. Era muy gracioso el rock, la escena del rock, a lo que estaba llegando de afuera, la New Way. Me acuerdo que había vuelto Miguel Cantillo de España. Era un grupo punch. Hacían un rock moderno, una onda muy New Way. Y era resistido. De hecho, terminó rearmando Pedro y Pablo. Y volvieron a salir con Pedro y Pablo. Y esa era la onda. Por eso cuando aparece Charly, yo creo que si no hubiera aparecido Charly, si no hubiera triunfado Viru después de pelearla mucho, yo no sé qué hubiera pasado con la escena argentina de la segunda mitad de los 80, cuando sí aparece en soda y aparece toda la ruptura hacia un estilo mucho más ayornado. El rock nacional es como que se haya ahornado de preco. Una preguntita más y hacemos un break. Rodrigo. Yo le quería preguntar si Charly, vos tuviste relación con él desde que te fuiste hasta ese momento o te cayó de sorpresa? Cayó de sorpresa. Te la respondo yo. Yo soy el otro bata de Ada. ¿Escuchaste? Si te había avisado Charly que iba, ¿cómo fue que cayó en tu casa? Y si tenías relación desde el 70... Me llamó a la esquina del... Compré el libro. Me llamó a la esquina del bata. Me llamó a la esquina del bata. No sé quién había dado... Un ex novio mío le había dado el teléfono. Me llamó a la esquina del bata. Me dijo, ¿todo en la esquina? Me dijo, bueno, vení. Aparte, como no había internet y esas cosas, Ada estuvo hasta por su hijiego, que fue la única que a partir de él le sacó fotos en el estudio de grabación. La foto del tapa que no la hizo ella. Y fue parte de contacto cuando se fue a Nueva York. Y ella no estaba enterada, por ejemplo, que Charly había llenado, por primera vez un músico argentino, un estadio de fútbol. No estaba enterada. Dice, Charly le contaba de su éxito. Y ella decía... Sí. Fue muy útil para mí, que mi palabra muestra colaboración, porque una vez que Charly se volvió a Buenos Aires, yo perdí el rastro del clip moderno. No tenía idea de la controversia que había acá. Nosotros nos burlábamos. Yo lo puse... Que podía llegar a... Lo que pasa es que no le importaba nada a él. Yo seguía con su cambio alucinante. Este... Pero... Yo pensaba... Cuando llegué acá, y vi que... Gente como... Voy a dar nombre. Gloria Guerrero había dicho que dijo que era una porquería, básicamente. Entonces... Después cuando hablábamos con él, yo le dije... Pero vos tenés este... Ese tipo de... De notas. Ese tipo de reportajes. Que él me dijo... Sí, yo conservo todo. Le dije... Bueno, tenemos que ponerlo. Porque llegó acá y lo cachetearon. Lo golpearon mucho. Y pienso que Charly es muy sensible. Y... Fue... Un momento que... Entre eso. Y los fans que le gritaban culto. Y toda la historia. Y que... Porque... Que no entendía la música que había hecho. Fue... Lo que a él... Le dolió mucho. Y empezó con su... Espirar el descendiente. Donde tiraba los micrófonos. Y hacía cosas. Y tiraba al público. Es que... Se sentía muy aislado. Y se sentía que había estado en un lugar. Que era lo máximo. Donde él era aceptado totalmente. El profesor lo aceptaban totalmente. Y venía acá. Y su mismo público lo rechazaba. Y los periodistas que decían ser amigos. Le daban pero descarnadamente. Sin ningún tipo de compasión. Por todo el trabajo que había hecho. Entonces pienso que eso lo aceptó mucho. Y eso lo aceptó mucho. Hoy sigue pasando lo mismo. Hoy sigue pasando lo mismo. El monitor está en la sala. Se retiró. Se fue el movimiento. Se fue. Me interesaría saber qué es lo que piensa el monitor. De todo lo que estamos diciendo acá. Bueno. No es muy bueno. Hacer la presentación. Vení. Vení porque no te escuchamos desde acá. Dale. Comparte. Tengo bronquita. 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 se encontró con un problema en que las entradas no se limpian en el fútbol normal, como fue la cancha del programa anterior. Entonces, el tipo que hace una campaña, que es el corazoncito roto con la flecha, dice que se graban en un papel a Buenos Aires, con decirle que el cambio viene con el corazón y entregarlo a Buenos Aires. Y si dice toda una campaña de prensa, es que hay una campaña de prensa, de salsaquitos, y que vaya a todos los niños. Está bien, no fue. Está bien, no fue. Está bien, no fue. Está bien, no fue. 11 de la mañana, un programa de señoras. Estoy cansando de contar chistes. Bueno, en esa época, acá hay muchos viejos, y algunos pobres, las entradas se vendían a más que en Manapá. Sí. No había para eso. Entonces, un banco usó un sistema de sacar las entradas de Manapá y venderlas en una casa de donas. Ah, para mí. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Fue algo muy doloroso de todo el tiempo, ¿se acuerdan los gritos de los gritos que se escuchan los gritos de fondo permanentes de la explosión? ¿Todo al respecto fue el pleno de la explosión? Fue algo que fue el pleno de la explosión. Cuando he puesto todo el tema viejo, al que se volvió a cantar, se volvió a cantar tan loco, ahí las cosas se decidieron. Pero fue muy duro que la gente no citaba los temas. Por ejemplo, la gente no citaba los temas. Había temas de la gente cristiana. Por ejemplo, el debate de la gente cristiana es el tema disco. Y después lo de España la gira, que también fue bastante problemática, porque algunas fechas se suspendieron por problemas de los gobiernos de cada provincia, porque sucedieron bien más, y algunas fechas lo suspendieron porque, porque me diría que la gente en las puestas de los teatros había jugado en la televisión y jugando a Charly en el interior. Para el tema de mí. Hoy este film moderno está por ser uno de los mejores discos de historia roca argentina. No quiero más decirles más. ¿Y Charly cómo vivía todo esto? No, por mucha bronca. Había que jugársela para subir la vida por mil días a decirle, ¿qué pasó esto? Salía vivo de casualidad. No, 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 no. En realidad es un disco que abandonó rápido Charly. Sí. Muy rápido porque lo presentó en diciembre y unos meses después ya estaban componiendo Terapia intensiva, Kenobar, y bueno, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, no, 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 no. Charly siempre tuvo dos contras, yo lo sigo desde que lo vi por primera vez en la película hasta que se ponga al sol, o sea que mi crecimiento fue con él. Charly siempre tuvo dos contras, salvo en uno de los dos primeros discos de Sui Yenri, que fue que cada vez que sacaba un disco la gente tardaba un año, año y medio o dos en entender qué es lo que había dicho. Y la otra contra es una contra que no solamente de Charly, pero en Charly se manifestaba siempre, es que los argentinos tenemos la puta costumbre de elevar nuestros ídolos hasta el Olimpo y a la primera vez en cambio digamos que se manda o que hace o que dice o le caemos con todo lo que se puede caer. que fue lo que pasó no solamente con el viejo del mismo modelo, sino con la lógica del escorpión de un lado. Y bueno, eso es lo que quería... Próximamente el libro de Freddy, Perro, de Sui Yenriza. Bueno, voy a tomar algo y en 10, 15 minutos tenemos un poquito más de videos, ¿me parece? Bueno, gracias. Entonces, vamos a poner fotos... Para eso viene cambiada. Muy bien. Mirá que me gusta. ¡Muah! 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 ¡Muah!